La actividad física brinda claramente vitalidad, energía, además disminuye las posibilidades de contraer alguna enfermedad crónica como la diabetes, la obesidad o la hipertensión. Queremos conocer qué tipo de ejercicios deben ser adecuados según el ranco de edad y para eso nos acompaña hoy en CNN Contigo la quinesióloga de la Fundación Médica San Cristóbal, Soraya Villegas. Soraya, gracias por estar aquí con nosotros. Hola. Soraya, es súper interesante esto que estoy leyendo acá, que tiene que ver con los ejercicios de acuerdo a la edad. Y me gustaría que habláramos de esto porque muchas veces las personas se ponen a hacer ejercicios sin saber si son convenientes, si tienen alguna patología de base, por ejemplo anatómica, etcétera, etcétera. Entonces, partamos por eso. ¿Qué cuidados hay que tener a la hora de decidir qué ejercicio es mejor para uno? Bueno, lo primero que hay que hacer el ejercicio, tenemos que hablar de la base de que siempre, siempre tiene que ser supervisado, controlado o dirigido por algún personal capacitado, un quinesiólogo, un profesor de educación física. Y mucha gente, y pasa actualmente que la gente le gusta o ve la televisión o se lo dice una amiga, dice, ya, está de moda, no sé, hacer ejercicio, vamos al running. Y empiezan a hacer una actividad física que no corresponde sin tener como antecedente, por ejemplo, algunas patologías de base y no las tienen en conocimiento. Entonces, la gente se dedica a hacer muchas actividades, a veces a una intensidad no adecuada. Entonces, esto puede producir muchas alteraciones. O sea, nosotros hemos visto en clínicas que hay aumento de alteraciones a las caderas, problemas de rodillas, de gente que no tenía idea que tenía esta alteración y comienza a hacer. Entonces, una recomendación básica es que cuando la gente decide hacer una actividad física, primero, ojalá y si puede, se haga un chequeo anatómico y consulte a un profesional indicado. O sea, si puede estar en un gimnasio, si la persona es relativamente sana, que consulte a un personal trainer o a un profesor de educación física o simplemente se acerque a un quinesiólogo porque le podemos hacer una evaluación antropométrica, biomecánica para tener mayores antecedentes y dirigir su actividad física. Y eso independientemente si es niño, adulto, adulto mayor. Es decir, lo ideal sería que en todos esos casos se hiciera... Bueno, los niños están en el colegio, entonces se entiende que ahí se supone que se hace toda esta aplicación. Pero, hablemos entonces, Denise, de los... Soraya. Perdón. Había estado hablando con Denise Lamóen, por eso. Soraya, hablemos de los ejercicios en función de la edad, desde los 6 a los 12 años. ¿Qué es lo recomendable? A ver, es importante decir que en un principio, desde el primer año de día hasta los 6 años, el niño adquiere ciertos patrones motores. El niño comienza a caminar, saltar, salta en un pie y todas esas actividades, desde los 6 hasta los 12 años, se van desarrollando y se van potenciando. Por lo tanto, en distintas etapas de la vida, nosotros tenemos distintos objetivos que cumplir con la actividad física. Entonces, desde los 6 a los 12 años, más o menos, este rango, uno tiene que potenciar y desarrollar esos patrones motores adquiridos en un comienzo. Entonces, la actividad física en esta edad tiene que ser, ojalá, lo más lúdica posible, siempre orientada al juego, para que la experiencia motriz del niño, la experiencia motriz de este niño, que después va a tener que hacer una actividad física e incorporarlo en su vida, tiene que ser un estímulo agradable. Por lo tanto, no podemos dar una mala experiencia sensorial y una mala experiencia de actividad física en esta etapa. Por lo tanto, todo está en esta orientación, tiene que ser orientada al juego. Perfecto. Y entre los 13 y los 18 años. Por ejemplo, entre los 13 y los 18 años, en la adolescente, uno tiene que instaurar la actividad física como un patrón de vida. Y es aquí donde hay que hacer hincapié, tanto en la familia como en los colegios, de ir evaluando e ir observando cuáles son las actividades físicas que más le van gustando a este adolescente. Porque en este minuto es donde hay que potenciar y estimular eso, para que después esto sea algo adquirido y sea algo natural, como lo es alimentarse, como lo es dormir. Entonces, necesitamos tener la actividad física como patrón. Y es en esta edad donde hay que desarrollarlo y potenciarlo fuertemente. Y fíjate que te voy a hacer una pregunta, Soraya, que tiene que ver con las mujeres. Porque también por los cambios hormonales que tenemos las mujeres, ¿verdad?, del cuerpo que ya se está preparando, ¿no es cierto?, para una etapa también reproductiva. En el caso de las mujeres, me gustaría saber qué recomendaciones haces tú. Y te lo pregunto porque a mí me ha pasado ver niñitas de 13, 14 años ya con celulitis, ya con exceso de peso, digamos. Entonces, también hay una atención especial, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que nosotras las mujeres tenemos la, no sé si la gracia o la desgracia, de que, bueno, nosotras hormonalmente somos bastante distintas a los hombres. Y por eso tenemos concentraciones de grasa y tenemos concentraciones proteicas y tenemos una distribución diferente y muy diferente a la del hombre. Nosotras las mujeres desarrollamos menos fuerza y los hombres desarrollan más fuerza. Nosotras tenemos acumular más grasa y los hombres no tienden tanto a acumular la grasa. Por lo tanto, este déficit que nosotros tenemos de acumular esta celulitis, esta grasa femoroglútea, tiene relación con estos cambios hormonales. Por lo tanto, la actividad física también en la mujer va a tener una orientación más hacia la parte eróbica, a que realicen actividades de larga duración, de baja intensidad, para activar y en el fondo desarrollar los mecanismos de control de la glicemia, de los azúcares, del colesterol, de la grasa, etc. Y para terminar, y muy rapidito porque se nos acaba el tiempo, nos quedan los adultos y los adultos mayores. Bueno, en los adultos, básicamente la recomendación es tener un cuerpo fuerte y sano para prevenir las enfermedades crónicas, como decías tú, como la diabetes, como la hipertensión. Y ya en la etapa adulto mayor, la actividad física tiene que orientarse a lo funcional, que el adulto mayor no pierda esta funcionalidad que tiene, que no pierda la marcha, que no pierda el poder pararse y sentarse, y el ser funcional y tener sus actividades de la vida diaria en completa normalidad. Bien, pues Soraya Villegas, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Cerramos estos 30 minutos informativos. Ya volvemos.